Hoy día 3 de diciembre del 2021 se conmemora un día más a nivel internacional y nacional del Día de la Discapacidad. A mí me da mucho gusto ver cómo las instituciones del gobierno municipal, que es Desarrollo Integral de la Familia y Unidad Básica de Rehabilitación, hoy se han hermanado con el nivel de educación especial para darle realce a este festejo, pero también hacer un recordatorio que las personas que tienen una discapacidad tienen derechos. Eso es lo que el día de hoy nos hace recordar, que ellos tienen derechos y que esos derechos tienen que ser atendidos por la sociedad y por los gobiernos. Aquí tenemos una feria de la información, se hace esa invitación, está Unidad Básica de Rehabilitación, está Desarrollo Integral de la Familia y está el Centro de Atención Múltiple Ignacio Trigueros con su personal dando la información de cómo son esas líneas para poder reconocer qué tipo de discapacidad tienen las personas. Pero más que nada, cómo hacer un diagnóstico, cómo confirmar esa discapacidad y el tipo de atención que requieren. Decirles que el día 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, es un día para recordar que dentro de nuestros núcleos sociales hay personas con barreras de aprendizaje, con barreras para incluirse, que padecen una discapacidad, pero que es papel de la sociedad poder disminuir esas discapacidades, poder disminuir las limitantes más bien que ellos tienen para poder ser incluidos.